ese es el tema inicial tú sabes cuál es el tema tú sabes cuál es el tema más importante ahí, si será rentable para el transporte público reducir la cantidad de pasajeros en cada viaje, eso hay que pensar pues de entrada es el tema que tenemos para entonces ahí puedes continuar haciendo la pregunta del día va ligada al mismo vamos a leer entonces de qué se trata esto y la información que tenemos y es que el sector choferil y las diferentes federaciones dicen que están al borde de la quiebra, dirigentes de la Federación Nacional de Transporte han demostrado su descontento porque el gobierno no los incluyó en la primera fase de desescalada piden su inclusión para poder salir a las calles a ganarse el pan y a pagar sus deudas sí, recordamos que el presidente de la república solo autorizó el transporte estatal lo que deja gran parte del país sin transporte público pero con la necesidad de reintegrarse a sus labores en el marco de una rueda de prensa realizada ayer dirigentes del sector transporte aseguraron que están al borde de la quiebra por lo que necesitan que el gobierno se siente con ellos de inmediato por el momento el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el Intran no se ha referido a la situación de estos transportistas ahí vemos imágenes de las diferentes situaciones que se presentaron a nivel nacional hay mucha de la porción de contar con este tema iniciamos vamos a ver Julio bueno yo estuve caminando la provincia ayer y lo que nosotros vemos con esta apertura es algo temerario porque parece ser que estábamos en un salón de clase trancado y salimos a recreo cuando salíamos a recreo el corredero el corredero y también un exceso de confianza dice los viejos entropel entropel y entropel y también un exceso de confianza vi mucha gente muy cerca y otras también hasta sin mascarillas y yo le preguntaba yo no creo en esa vaina ya a mi me dio yo no tengo que ver ya como que una falta de responsabilidad también entonces juntamos todas estas cosas y estamos llamando a que no se jueguen con esto y que retomen la seriedad de lo que es esta pandemia si el sector transporte interurbano de lugares en lugares vi la necesidad vi la necesidad porque hay muchas cosas que se tienen que mucha diligencia que se tienen que hacer de una ciudad a otra aunque sea limitando el número de vehículos de acceso por ejemplo si tenemos la parada de Villarriba por poner un ejemplo que tiene 50 vehículos para el día de hoy permitirle a 25 poner un ejemplo pero permitirle igual que el transporte urbano interno en las ciudades si el estado tiene un 30% de facilidad de transporte por qué no permitirle a los sindicatos el 30% exacto para mitigar vimos ayer algunas fotografías del metro atestada tenía primero los dibujos tenía todo el protocolo y eso se fue a pique eso se fue a pique y así en cada uno de los puntos donde estaban y mucha gente aglomerada esperando para poder accesar a sus lugares de trabajo entonces creo que se debe de continuar la la educación fuerte mucha educación en el pueblo que no se coja esto con tanta confianza que mantengan estos niveles de flexibilización pero guardando el protocolo e ir incluyendo aquellos sectores que son sensibles el sector transporte es sensible y vital a la vez para poder motorizar la economía bien francis si aquí estoy carolina gracias mira como de voy a utilizar la palabra de amado ciertamente tropel en tropel sale la población a sus distintos quehaceres sobre todo aquellos que han sido llamados allá a integrarse a sus labores y ciertamente que hay que coordinar en el sector transporte a nivel nacional puesto que no todos los pueblos tienen el transporte público estatal santiago santiago creo que tiene el transporte lo tiene santistoba santo domingo todas las provincias del gran santo domingo pero ya en los municipios o provincias como los nuestros no existe un transporte estatal y hay que tomar en cuenta esa parte ahora bien yo quisiera que a la vez que se pide por parte del transporte que ellos esta pandemia nos demuestren que han aprendido algo porque no es posible que siga el desorden como ellos han querido o manejan su sector yo estoy de acuerdo con que hay que tomarlos en cuenta en la proporción que sea que digan los estudios como fuera y que garantice en cierta medida la salud pública ahora el desorden que cotidianamente genera por su forma de manejo y de transporte ese sector debieran de poner atención y que utilicen la pandemia como una forma de formar el modo de operar y también que aquí se sincerice se sincerice las las ayudas en este sector que sé que la gran mayoría tiene todos los requisitos de la tarjeta bono gas bono luz y son parte de la fase en su casa si no está el chofer está la esposa pero más que todo lo que genera la ausencia de ellos es que en provincias como las nuestras ya hay llamados de integración a las labores y ese transporte se hace necesario es lo que entiendo y que debe de ir progresivamente aperturándose no todo pero que tenga un contenido de organización de respeto a las normas de esa vulnerabilidad que yo sé y tiene algo que ver lo que dijo con lo que dijo Amado antes de que tendríamos ellos tendrían que evaluar o tendríamos que evaluar la rentabilidad de simplemente permitirle yo diría cuatro personas tres atrás y uno adelante no tres cuatro el chofer una persona al lado del chofer y tres personas atrás volcadamente que así es que vienen Francis no tres no dos solamente porque tres estarían muy pegados tres irían prácticamente rozándose no no porque uno en el centro y dos en los extremos es más o menos un pie de distancia vamos a suponer a menos que no tú no te has montado en esos carritos mira muchachos eso es mira si te montas tú y se monta Amado y Fulvio van pegados ya lo llenamos rozándose bueno de todas maneras creo firmemente que todo esto tiene que venir con un contenido de control y de compromiso de parte del sector que garantice la reducción del desorden que ellos crean en su lucha de llegar primero en la misma ciudad porque yo digo que la que la pandemia tiene que enseñarnos a todos como nos está enseñando nuestra casa la relación de familia la relación con nuestros hijos como en la escasez nos podemos comportar no somos una sociedad que ha aprendido a vivir en la escasez sino en la abundancia y en la y en el tropel en el desorden ciudadano por lo tanto yo creo que si bien es cierto se requiere de que el Estado lo promueva al sector para que lo vaya reintegrando en condiciones más o menos yo diría en este caso y por lo que dice Yajan de la de los espacios las guaguitas las que van a guayo las que cruzan la ciudad la que sea que sean las primeras que si tienen un espacio las guaguitas que se pueden montar una cantidad proporcional y con distancia si tú lo ves ya no serán 14 que de 9 lo llevan a 14 normalmente o 16 porque van como 3 afuera y guindados junto con el que cobran que lo lleven a lo que coge el vehículo en esta guaguita y lo hagan de la forma programada y que ellos mismos en su comportamiento devuelvan un poquito de tranquilidad al tránsito y que se logre completar esta primera fase y estoy de acuerdo con que ese sector pueda ir comiendo poco a poco como lo están haciendo otros sectores muy bien vamos a ver Gerlán bueno la posición mía es la misma con relación a esto que el gobierno ha debido ponerse de acuerdo con ellos reducir permitirles que trabajen en un porcentaje importante intercalando así como hacen ellos porque las paradas están organizadas que el que trabaja hoy el que trabaja hoy no trabaja mañana necesariamente un porcentaje por ejemplo de un 30 o un 50% de las unidades a nivel nacional y naturalmente controlando la cantidad de pasajeros con relación a la rentabilidad amado eso sería fácil de resolver con un incentivo del gobierno porque si te doy 100 para que no trabajes entonces te doy 50 para que me trabajes la mitad y por ahí se le busca la vuelta es una cuestión de 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 trabajarlo ¿verdad? y lo más importante es permitirle a la población la movilidad porque no es tanto la situación de ellos que es importante pero es la movilidad de la población que está trabajando las empresas están trabajando entonces esa gente para poderse movilizar de un sitio a otro tienen que utilizar el transporte y si el transporte por ejemplo solamente está trabajando el estatal a un 30% va a haber cúmulo de personas lamentablemente y ese es el punto más importante que el gobierno debe tomar en cuenta para abrir y darle la oportunidad a los transportistas de abrir claro supervisándolo con una supervisión cada vez que tú te vamos a ver bueno que la autoridad te supervise y sería importante ver si las autoridades están realmente supervisando los establecimientos comerciales aquí en San Francisco de Macorís en la región y en el país para ver si se está llevando a cabo el cumplimiento de las medidas bien mira en ese sentido el aspecto del incentivo al menos en Santo Domingo ellos están cobrando por encima del precio normal si el pasaje cuesta 25 pesos le están cobrando 10 pesos más a los que van de un punto a otro para darle el servicio de que no haya un cúmulo de personas por ejemplo en San Francisco de Macorís esta rueda de prensa se realizó en Santo Domingo pero en San Francisco de Macorís el transporte público está trabajando porque los carros de la libertad están trabajando las guaguitas si me parece que no que no lo están haciendo el transporte interurbano como citaba Fulvio creo que es necesario porque tenemos una reapertura casi de un 70% de la economía lo que ha quedado fuera son los restaurantes los juegos de azar casinos y el sector los restaurantes que solamente están por fuera pero realmente casi es una apertura total de la economía podríamos decir que son muy pocos los sectores que se han quedado fuera solo es el sector diversión y juegos de azar prácticamente que están fuera entonces que te dice eso que hay una sobredemanda del tema del transporte y la posibilidad que tienen de dar esa respuesta al pedido o a la movilidad necesaria en este momento pero acá en San Francisco de Macorís el sector transporte de la principal zona de acá de la ciudad que es el de la avenida Libertad nunca dejó de elaborar entonces ante esto hay una realidad de que está trabajando un grupo y otro no posiblemente en Santo Domingo es un poquito más difícil de hacerlo diría yo pero hay algunos que lo hacen porque uno conoce gente y he hablado con personas que viven en Santo Domingo que ellos lo están están laborando y que cobran por encima del precio normal para garantizar que no haya ese cúmulo pero no sé soy muy o sea estoy muy incrédula con este tema de que se se esté cumpliendo el cierre total del transporte aunque no es igual cuando esté el 100% y lo que ha pasado en nuestro país con el tema de la apertura del metro la onza que lo vimos la respuesta que dio el gobierno fue que se dañó un vagón del metro y que esto fue lo que causó el cúmulo de personas que me parece que no es una respuesta un vagón del metro no coge toda la persona que viene entonces no es una respuesta válida siempre tratando de justificar es un fallo mayor y se debió de calcular este punto de que si vamos a abrir 100 comercios y solo tenemos un solo transporte o dos no iba a funcionar con la demanda que iba a haber de ciudadanos muchachos a mí me gustaba me gusta más el método que están usando algunos países de Europa Austria por ejemplo 10 días de cuarentena 4 días de apertura de comercio para llevar un equilibrio entre lo que es la pandemia y el comercio y durante esos 4 días de comercio se permiten todo todo el comercio pero con las regulaciones con todo lo que tiene que ver con el protocolo luego 10 días de cuarentena por si acaso hubo contaminado en esos 4 días se puedan recuperar en esos 10 días de cuarentena y ahí seguir alcanzando la inmunidad comunitaria de tal manera que se pueda ir ganando tiempo hasta que llegue una vacuna hasta que llegue un tratamiento eficaz definitivo y no parar la parte económica otros países han optado por el caso de nosotros y es una apertura gradual para experimentar como jalar y dejar como cuando usted está pescando cuando está con una chichigua que usted suelta y agarra entonces así es como una fase de experimentación vamos a soltar si los niveles de contaminación y de y de afectado de muertes se mantienen en la línea plana que ya estamos trayendo hace unas semanas entonces soltamos un poquito más si hay brote entonces restringimos por eso yo le digo a la población si nos vamos de bocado como los caballos sin freno y si nos vamos a la patoriega sin respeto al protocolo nos vemos en el riesgo de tener que volver nuevamente a la cuarentena y a todas las restricciones y darle para atrás 100% a todo que sería terrible oigan 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 algo la la conductora me ignoró pero bueno yo no voy a yo no te escuché después de atrás iba yo pero ella se dejó ella se dejó engatusar por yel ya ay perdón amá mire mire hay una cosa que hay que desmitificar hay una cosa que hay que desmitificar aquí en este tema y es el hecho de que los transportistas que es lo que hay que hacer a malo que no entendí desmitificar quitarle el mito alrededor de esta de esta cuestión que voy a plantear y es que los y es que los los transportistas alegan tenemos que volver al trabajo porque nos estamos cayendo muertos nada más lejos de la verdad los transportistas de este país no se están cayendo muertos sobre sobre todo sobre todo aquellos que son interurbados ustedes saben cuánto cuesta un derecho de entrar a un sindicato de esos de transporte de un pueblo a otro ese derecho como que ellos le llaman la franquicia la franquicia no es eso cuesta eso cuesta entre 500 y 700 mil pesos así es para usted compensar a trabajar oiga como es la vaina y yo le voy a decir algo señor me dijo el amigo ah ok y cuidado pues miren lo lo otro es fíjense los vehículos que tiene usted sabe que vehículo tiene Toyota el vehículo más caro en este país y que la gente cree que es lo mejor que hay que fuera de ahí la tierra que es la que me va a tragar no hay mejor cosa que Toyota lo que quiere decir que una camioneta Toyota del año 80 de la década del 80 mediados finales del 80 anda por 300 400 mil pesos o sea un cierto pero anda por esa cantidad si usted ve las camionetas que viajan a Náhuatl son todas nuevas son todas modelos del 2012 para acá estamos hablando que esas camionetas cuentan un millón y pico de pesos tú quieres decir que están en buena los transportistas que están en buena que el comercio o el sector les va a vivir pero claro pero claro y no solamente eso además de eso tienen una subvención del combustible que quizá más caro porque una pieza no se daña todos los días la goma no se daña todos los días no es que se deje este cuento porque aquí la gente quiere vivir del cuento y quiere lanza una una bola como dicen y quiere aprovechar esa bola para beneficiarse ellos no están ningún es malo ni se están cayendo pues tú sabes quién es pues ajá dime hay una parte de esa de esa estructura que sí es posible que se esté a eso iba son los choferes que son dependientes de esos empresarios de transporte que muchos de ellos manejan uno de sus transportes ustedes quieren que yo le diga una cosa ustedes quieren que yo le diga una cosa quienes están mal son los choferes pero no los trampotistas los choferes en una gran mayoría son empleados de gente que tiene una dos tres cuatro o algo y la mayoría la mayoría de los sindicatos funcionan la gente semanal amado semanal exactamente eso eso sí pueden tener alguna dificultad pero no todos tampoco entonces hay que ser transparente y decir las cosas como son y lo otro es abordando un poco lo que Franci planteó quizás una solución sería por tipo de vehículo comenzar a abrir ¿por qué? bueno porque lo que Franci planteaba de las minivans que están en el transporte esas pueden entrar porque se pueden distanciar las camionetas que viajan interno también lo mismo como los minibus de 35 pasajeros eso puede tener una cierta holgura interior que permita mantener el distanciamiento social y eso podría ir preparándonos para que el transporte vuelva a funcionar yo creo que tenemos una llamadita muchachos se nos fue ok está buenos días buen día disculpenos adelante caballero la escuchamos que es una niña tan simpática y se ve tan tan yo no sé qué gracias oye mi señor es Marte Fuerte que habla saludos un abrazo doctor adelante le escuchamos el lema no sería con los transportistas el problema yo sería con los lugares de entendimiento como decimos aquí en Perilla que va en mi dios qué tipo de entendimiento producen en esos bares en esos restaurantes donde no solamente la 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 lumera como panales como cosas de abejas como panales de abejas panales no la la caja abejas y los rebuses que van en estos negocios aquí 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 conversaciones que llevan de aquí a dos tres provincias yo de eso sí que bien 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 motorizado para que puedan uno que otro trabajar y la estructura ok sí doctor lo escuchamos buenos días muchísimas gracias ahí está la preocupación del doctor vamos nosotros entonces he dicho todo esto a ver qué nos dice la gente a través del whatsapp lo tenemos ahí y recordamos la pregunta del día ya